y tres jóvenes que han perdido parcialmente su visión por acciones del ESMAD, en este paro cuentan su historia, que se une a la del padre de otra víctima de hace tres años, quien asegura que aún después de la lesión, su hijo ha sido perseguido. Víctor Ballestas. Mabel, el padre que sufrió al lado de su hijo, insta a las nuevas víctimas a no dejarse paralizar por el miedo y combatir el estigma que se quiere crear contra ellos por haber hecho parte de una manifestación. Fabián Borja, deportista de alto rendimiento, con 20 años, acababa de pasar pruebas en un equipo de fútbol profesional el pasado 21 de noviembre, día del paro nacional, cuando quedó atrapado en medio de la manifestación en Bogotá. Para jugar fútbol, necesitas tener la visión panorámica y pensar muy rápido en esos sentidos, mover la vista, mover todo, y entonces eso ya es algo que ya no creo que se puede hacer. Alejandro Reyes, de 28 años, entrenador físico, perdió la visión de su ojo derecho tras recibir el impacto de una bala de goma disparada por el ESMAD. Cayó en los alrededores de la plazoleta del Rosario de Bogotá cuando salía de un billar en donde departía con unos amigos. El diagnóstico fue perdida de la visión total del ojo derecho, es algo que realmente me afecta moralmente. Yuri Camargo, de 18 años, se encontraba en la Universidad Nacional el pasado 26 de noviembre, cuando el ESMAD intentaba dispersar a manifestantes que se refugiaban en la entrada de la carrera 30. Me dispararon a la cara abruptamente, yo lo que hice fue cogerme el ojo, agacharme y me desplomé. Daniel Bernal y su padre hablan por primera vez con un medio de comunicación sobre la situación que les cambió la vida para siempre. Gracias, doctor, por escucharme. Cuando Daniel tenía 18 años, el 16 de febrero de 2016, recibió un disparo por el que perdió el 98 por ciento de la visión de su ojo izquierdo. Yo recibí un disparo en la cabeza que me provocó una pérdida de conciencia. Este video es de ese día. Él protestaba dentro de la Universidad Pedagógica cuando fue atacado por un miembro del ESMAD que parecía seguirlo con la mira de su arma. Una hemorragia interna en mi ojo izquierdo, tuve un desprendimiento de retina y tuve un trauma cranoencefálico, tuve un golpe en el rostro que me deformó y me desfiguró la parte superior del rostro. Si el muchacho se ha metido en una protesta y está tirando piedras y lo que sea, lo que tienen es que detenerlo, tienen es que capturarlo, judicializarlo y hacerle pagar por sus delitos, pero no matarlo, que es lo que están haciendo, matándolo o dejándolos lisiados. En su momento, según dice, cayó por miedo. Lo llamaron a decirle que su hijo lo podían vincular con un grupo armado irregular si denunciaba, pero ahora, con el caso de Dilan y otros ataques, decidió entrar en contacto con otros estudiantes que sufrieron casos similares. Mi hijo no es un guerrillero, mi hijo no, es una mala persona, es un muchacho que en ese momento tenía 18 años, que estaba queriendo salir adelante y mire lo que le pasa y entonces tengo que esconderlo, pero claro, yo me asusté, yo me asusté muchísimo, muchísimo. Los heridos, como estos cuatro casos en que perdieron un ojo por armas no letales, como las que cargan los smat colombianos, se repiten en el continente. Ejemplos numerosos hay en Chile, por eso el parche en la cara se ha convertido en un símbolo de protesta.